en España se juntaron todos, se bonificaron y dijeron algo y mucha gente los escuchó en diferentes partes del mundo usando todas las herramientas que habían desde el Facebook porque todavía me llegan de campanada a sol mensajes a mi Facebook o por el Twitter, usaron todas las herramientas y ahora es ese segundo paso de, ok, estamos molestos por esto, entonces qué podemos hacer, lo más seguro si están ya en esa segunda etapa, pero quizás no han rebotado del todo a nivel internacional y eso hace falta, que esa segunda etapa de estamos molestos y ahora estamos haciendo esto, pase, eso es lo que está pasando en Chile, que estamos molestos por esto y de momento ayer la segunda etapa se ve reflejada a nivel internacional con el parque O'Higgins repleto con un millón de personas y todas las asambleas que han tenido los estudiantes con diferentes senadores y trabajadores del gobierno, o sea que eso es, no sé si esa etapa ya está en España, si está pasando cuando fui, estaba todavía a la etapa de la molestia y formé parte de eso porque en el concierto parábamos y la gente estaba brincando y gritando lucha y sí sé que hay un movimiento, eso es que yo lo voy a, yo voy a tratarle por mi Twitter, darle más, más aire también, este, pero que se debe internacionalizar más, o sea, en esa segunda etapa. Gracias. Gracias.